¿Qué tal Martín? Nos estamos viendo, te estamos viendo entrevistar acá después de unos años. ¿Qué tal te parece este evento internacional sobre el tema ufológico que se está organizando acá en Mil Flores? Sí, bueno José, gracias por esta breve nota. La verdad que sí, como dices, efectivamente nos estamos encontrando quizás después de dos años, casi tres. Entonces, bueno, este evento tiene bastante importancia, básicamente por el tema de las momias de Nazca, que, bueno, el periodista Joyce Mantilla, que está a cargo de la difusión de este asunto, ha conseguido muchas más sustento científico y resultados que respaldan la veracidad de las momias, estas momias tridáctilas de Nazca. Y bueno, está también presente el doctor Mario Segarra, ¿no? El que nos está mostrando documentación desclasificada, tanto de Perú como de Estados Unidos. La señora Angie Zambrano, que nos muestra evidencias de unos seres que habitan en las montañas de la Molina, ¿no? Se denomina variables. Y Alex Sender, que también viene desde Ica, ¿no? Con su tema de la línea de Nazca y todos los enigmas que nos oculta la región Ica. Y bueno, quien te habla, pues, vamos a transmitir también nuestra experiencia, muchas evidencias que hemos podido acumular en estos tres, cuatro últimos años, ¿no? Sobre la experiencia que me ha tocado vivir en Texas junto a mi señor padre, ¿no? Claro. Hace poco te entrevistó a Agatha Lee, ¿no? En el programa PBO, ¿no? Ella también parece que le fue novedoso el tema de la momia tridáctila, ¿no? Bueno, tú, tú has llegado, tú como profesional de la salud, que has estudiado odontología, has comprobado que estos especímenes no tienen ningún fraude como los detractores que se han atacado ahí, ¿no? No, no, mira, yo he tenido la oportunidad, José, de ir a la misma Universidad San Luis Gonzaga de Ica. He estado yo ahí presente, he podido ingresar al ambiente donde se custodian las momias. Y, bueno, en base, justamente, como tú mencionabas, a mis estudios, a mi conocimiento científico médico, esos especímenes o esos cuerpos no han sufrido ningún tipo de manipulación, ¿no? Aparte, las tomografías, las radiografías lo sustentan. El examen de ADN también que ha sido realizado por laboratorios de prestigio internacional. Hay detrás de los resultados un grupo de médicos y de laboratorios que avalan esto. Y el último ha sido el presidente de la Sociedad de Microcirugía de Manos y Pies de Perú, que es un médico internacionalmente prestigioso, ¿no? Que tiene más de 20 años de experiencia. Él ha analizado las extremidades de la momia, la más grande. La momia, la que tiene María, sí, exacto, la que tiene los tres dedos largos. Y este doctor ha analizado in situ. Él ha estado ahí mismo con el cuerpo y ha estado con las radiografías y las tomografías. Y ha determinado que no han sufrido ninguna amputación o manipulación, nada. Cero, ¿no? Cero. Así es. Y yo creo que ya, o sea, para mí ese caso estuvo cerrado ya hace mucho. Hace un par de años atrás ya el caso estaba cerrado. Claro. Y ahora en esta exposición, ¿qué tema vas a tratar en esta charla? ¿Cuál es el tema que vas a tocar? Bueno, vamos a presentar evidencias sólidas de nuestras últimas investigaciones, tanto en Utah, en California. Ahora, hace un par de meses atrás estuve en Moyendo, en Arequipa. También hemos tenido la oportunidad de poder videograbar objetos sobre el mar de Moyendo, de Arequipa. Entonces vamos a estar mostrando esas evidencias y a la vez vamos a estar comentando con el público la experiencia que nos tocó vivir con mi padre. Cómo en estos tres últimos años se nos ha también transmitido información. Información, ¿no? Información que me ha llevado a que mis redes sociales sean bloqueadas en ocho oportunidades. Claro. Yo he visto que prácticamente, casi diariamente, registras este video, ¿no? Que subes a redes, ¿no? Me dices que varias de tus cuentas han sido bloqueadas. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Por información que hemos estado transmitiendo, compartiendo información que podía ayudar a las personas en estos tres últimos años de la situación sanitaria global, ¿no? Hace dos días fui a hacer una caminata acá a la montaña, al Parque Ecológico de La Molina y también tuve un avistamiento muy bonito que lo he colgado en las redes, ¿no? Ah, ya, ya. Y acá en Lima fueron a Nazca, me parece, el año pasado, ¿no? También tuvieron un avistamiento interesante, ¿no? Sí, sí, sí. También tuvimos avistamientos en las montañas de Nazca, ahí en el Cerro Blanco. Fuimos con un grupo de más de 25 personas. También fuimos invitados a una conferencia en Nazca, que también tenía como tema principal la momia de Nazca, ¿no? Y efectivamente, sí, también tuvimos corroboración, ¿no? Y evidencias. Sí. Siempre se, mencionaste que siempre se te presenta el número 33, ¿cómo? Sí, hasta ahora. Ese es un tema ya que el número 33 me ha acompañado desde mi nacimiento, porque hace poco descubrí que mi papá, cuando yo nací, mi papá tenía 33 años, ¿no? Ah, a ver, hace poco lo has descubierto, ¿no? Sí, hace poco lo descubrí, en la partida de nacimiento, eso fue también muy emotivo poder corroborar, ¿no? Que el número 33, pues, me ha venido acompañando en todos los eventos importantes de mi vida, ¿no? Y no sé si nos podés comentar, más o menos, cuando tienes un avistamiento, ¿recibes alguna señal que se va a aparecer? Tengo una percepción, usualmente, yo estoy manejando, estoy conduciendo durante el día, en diversos lugares de Texas, de algún momento a otro, tengo una percepción fuerte en mí, entonces, ya, como ya he sabido reconocer ese sentimiento, esa sensación, ya yo me desciendo en mi vehículo, me prendo las cámaras, empiezo a grabar y se presentan. En otras ocasiones, han sido pocas, pero a través de sueños también he podido recibir lugares o fechas, y, bueno, hemos acudido, no solos, en compañía de testigos, para que puedan corroborar lo que iba a suceder, y, efectivamente, también se ha acumulado evidencia, se ha podido videograbar los objetos que se muestran, ¿no? Claro, y creo que mencionaste también que el estado de Estados Unidos es el número 33, en la coordenada... Sí, donde yo vivo, en Texas, es la coordenada, es la latitud 33 del hemisferio norte del planeta, ¿no? Ah, sí. Entonces, todo, de alguna forma, me lleva a concluir que todos los hechos previos a mi viaje, pues, me llevaron, me condujeron hacia esa zona, ¿no? Porque es en Texas donde empieza, ya netamente, mi experiencia revienta, ¿no? Y se hace, se hace ya continuo, ¿no? Sí. Claro, claro. Bueno, hay algunos, este... Estoy viendo algunos programas que también atacan a varios ufólogos, como, por ejemplo, a Gladys Córdoba, ¿no? Diciendo que lo que son, son bolsas. Tú, tú, ¿sabes algo de estos seres cios que reporta Gladys Córdoba? Bueno, sí, esos seres, estos seres, justamente lo que la señora Angie Zambrano va a mostrar, son grabados en diversas partes del mundo, ¿no? Yo he visto videos, hay un especialista, Jai Lee, de California, que él graba este tipo de objetos que son como metamórficos, en el aire están suspendidos a voluntad, no los lleva el viento, y en esa suspensión empiezan ellos a cambiar de forma, ¿no? Bueno, he tenido oportunidad de poder también grabar en Texas 1, que se mostró al frente de mi casa, empezó a cambiar de forma, y al momento ya de... que ya se empezó a alejar, cambió a... empezó como una especie de rombo y terminó como una S, en pleno aire, ¿no? En pleno desplazamiento. He visto que también Antonio Urzi ha tenido posibilidad de grabar estos objetos a muy alta elevación en la atmósfera, de que cambian de forma y están detenidos ahí, ¿no? Yo sí doy veracidad de que estos, estas entidades, este, son reales, sí existen. Y tú, Diego, me parece a concluir que son mitad tecnología y mitad biológico, algo así. Sí, porque durante el día o durante la noche emiten unos destellos poderosos, emiten unos destellos poderosos, ¿no? He tenido oportunidad de ver filmaciones ya muy cercanas a estos objetos, y en su interior, algo así, muy similar a... No sé si has visto estas medusas que parecen que tuvieran circuitos eléctricos, unas medusas en los fondos del océano, que parecen que tuvieran circuitos eléctricos, y exactamente lo mismo ocurre con estos seres, pero estos son atmosféricos. Y de alguna forma tienen conciencia, porque perciben lo que tú les dices, o lo que estás pensando, y se ve una interacción. Ahora último, hace dos días, como te comentaba, yo estuve subiendo al parque ecológico, estuve subiendo rumbo a la montaña, y tuve ahí esa percepción de que a los 50 pasos, y lo cuento ahí mismo en el video en vivo, que a los 50 pasos yo debía detenerme y mirar hacia arriba. Me detuve a los 50 pasos, miro hacia arriba, y ahí estaba el objeto de este tipo variable, estaba suspendido, ahí empieza a modificar su forma. El video lo acabo de subir hace dos días. Es impresionante. Esto corrobora lo que va a exponer la señora Zambrano hoy día. Claro, prácticamente, como ha mencionado el doctor Márquez, ahora te ha convertido en el contratado que más aporta, evidencia, digamos, en video, ¿no? Sí, bueno, sí, hemos acumulado bastante evidencia, son más de 300 videos, pero lo más importante para mí, lo más trascendente para mí es la influencia del mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que debemos nosotros de analizar de estos encuentros, de estas filmaciones, ¿no? Primero, la energía que utiliza la humanidad es una energía obsoleta, debería ser energía libre, punto cero, que ya ha sido descubierta, ya. Solamente que los gobiernos y quienes manejan la sociedad humana, pues no desean que cambiemos a esa energía, porque esa energía es libre, es gratuita y es ilimitada y eterna. El segundo, la activación de nuestra conciencia y de nuestra espiritualidad. Estos dos, para mí, son los dos objetivos principales a los cuales deberíamos enfocarnos cuando tenemos los avistamientos o es a lo que deberíamos, se debería llevar o conducir este tipo de experiencias, ¿no? La activación de nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y, bueno, y analizar por qué quienes dominan el mundo, la economía, no desean que nosotros migremos, que la humanidad migre a ese tipo de energía libre, ¿no? La realidad de Nikola Tesla ya... Por supuesto, ese es un caso palpable, ¿no? La forma en la cual se le desprestigió, la forma en la cual se le maltrató y ahora, pues, salen con falsas lágrimas de comodrilo deseando que estuviera vivo, cuando en realidad en su momento, pues, quienes lo maltrataron y lo humillaron son los mismos que están dominando el planeta hasta ahora. Increíble, ¿no? Sí, 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 así es. Muy bien, muchas gracias por considerarnos a esta entrevista, Martín. ¿Algunas palabras finales para pedirnos? Bueno, comentarles que pueden acceder a la información en mi canal de YouTube, El Niño Verde 33, o en mi Facebook, estoy como Juan Martín García 33. Y, nada, pues, todos tenemos que sumar en este proceso de despertar de conciencia a la humanidad, ¿no? Todos tenemos que aportar un granito de arena y todos a quienes les llegue el mensaje convertirnos en transmisores, ¿no? de esta información, transmitirlo a nuestros familiares, a nuestras amistades, así nos digan en un momento que de repente estamos equivocados o de repente no nos puedan creer, pero esto es una bola de nieve que no va a detenerse. Y, nada, no tenemos por qué avergonzarnos de nada, sobre todo cuando estamos hablando con la verdad. Excelente, suerte en tu conferencia ahora en el Hotel Colón de Miraflores. Gracias, promoción. Gracias, gracias. Gracias.